Se me estalle cuando me toques el alma Y la piel se me derrita con tu piel enamorada Un beso nos lleve al cielo volando en tus sentimientos Y se expanda una caricia gritando a los cuatro vientos Que te amo con desespero como loco en una nueva Que cuando no estás conmigo la tierra se me acelera Que tus manos y tus besos me lleven a lo que siento Ahora yo y algún consueyo detella este sentimiento Que me arrulle con tus cuentos, que me rabaren a tu hija Y ahora vamos a ser niños jugando a las incumigas Que bailemos en las calles, que me regreses la calma Que la piel se me derrita con tu piel enamorada Que un beso nos lleve al cielo, volando en tus sentimientos Que se expanda una carina y sea gritando a los cuatro viejos Que te amo con desespero, con mano cuando muero Que cuando no estás conmigo, la tierra se me acelera Que tus manos y tus besos me lleven a lo que siento Un rayo que alumbre el sueño de este y este sentimiento